Entonces, con todo eso, literalmente, con todo en contra, a ver si me acuerdo el número exacto, pero más o menos el número de la diferencia en armamento era así. Los árabes tenían 200 tanques, Israel tenía 2, los árabes tenían 150 cañones, Israel tenía 5, y lo más fuerte era que, como se supo, la Segunda Guerra Mundial fue ganada especialmente por la fuerza aérea. La superioridad aérea de los árabes era 70 contra 0, Israel no tenía 1 avión, entonces, si los árabes atacaban con aviones, Israel no tenía como defenderse. Entonces, la guerra estaba perdida, totalmente perdida, antes de empezar. Fue un acto suicida o milagroso, como lo voy a tratar de explicar. Pero déjame que te cuente lo que pasó. Cuando Israel deciden declarar la independencia, a pesar de todo, los árabes comenzaron por mandar noticias a los palestinos, o sea, los árabes que vienen ahí, y le dice, váyanse, salgan del país, vayan a Líbano, a Jordania, vengan a Egipto, cuando ustedes quieran, hasta que nosotros terminemos con los judíos, los echemos al mar, y después regresan y tomarán sus casas de nuevo. Y así crearon el problema de los refugiados palestinos. O sea, no fue Israel, fueron los árabes que crearon de esta manera el problema de los refugiados palestinos, que se fueron por voluntad propia, y los árabes obviamente nunca se hicieron cargo de eso. Todavía siguen teniendo, en Líbano y en Jordania, campamentos de refugiados palestinos, a los cuales no le dan derecho, no los toman como ciudadanos propios, a pesar de que ellos van, los refugiados libaneses o sirios, van a Europa, y ahí quieren ser aceptados como ciudadanos propios, ¿verdad? Y son. Pero los refugiados palestinos, ellos no le dan los derechos. Es increíble, nadie habla de eso. Entonces, se creó ese problema. Bueno, no es lo principal, pero es algo para tener en cuenta, porque no lo van a escuchar en ninguna, la gente no habla, el periodismo no habla de esto, porque está todo como para un solo lado, contra Israel. Entonces, los árabes se empiezan a atacar, y Israel no tenía cómo defenderse, no teníamos armas, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a hacer una guerra sin armas? No, no, era, o sea, lo que te digo no es fantasía, no es metafórico, es real, lo podés consultar en cualquier libro de historia. Y había como un, creo que es un déjà vu, como una, como, viste, cuando uno vuelve a recordar algo del pasado, tenían como el déjà vu de que, bueno, la Shoah se va a perpetrar otra vez. Ahora con los, había 600.000 judíos en Israel, en 1948. Ahora con estos 600.000 judíos, y los árabes lo decían, decían, ¿ustedes piensan que lo que hicieron los alemanes con ustedes en Europa fue malo? Esperen a que vengamos nosotros, y van a ver lo que vamos a hacer nosotros con ustedes. Eso es lo que decían. Este, entonces empiezan a atacar por todos lados, el ejército de Líbano, de Siria, Irak, llega por el norte, y empiezan a conquistar el Galil, y esa es la idea, que desde el sur empieza a entrar Egipto, y así acorralaban a Israel por esos lados, acá está el mar, este lado llegaban los jordanos, desde el este llegaban los jordanos, empiezan a conquistar Jerusalén, entonces el objetivo final era Tel Aviv, o sea que todos los judíos, boom, estén arrastrados del sur, del norte y del este, todos vayan a Tel Aviv, y ahí maten a todos. Este, y bueno, y lo empezaron a lograr, y lo empezaron a lograr, y este, durante todo el resto del mes de mayo, la mitad del mes de mayo, hasta el 11 de junio, los árabes atacan, 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 atacan por todos los frentes, rodean Jerusalén, están por llegar a los, digamos, desde el norte, y desde el sur ya están llegando hasta Ashdod, o sea, le queda a la guerra unos pocos días para terminar, para terminar con los judíos. Los bombardeos, imagínate, los bombardeos aéreos a Tel Aviv, eran diarios, y no había cómo resistir, no es que alguien nos mandaba armas, como mandan hoy en día a Ucrania, o alguien nos defendía, o ahí estaba con nosotros, o teníamos armamento secreto, no teníamos nada, ningún armamento secreto. Este, y bueno, estábamos ahí, el primer milagro que ocurrió, yo creo que fue el segundo, pero después lo voy a explicar mejor. Ehm...